TSE informa, el sitio oficial de las noticias generadas desde el Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos. Mi nombre es Ingrid Soto Carpus y soy la jefa de la unidad especializada sobre voto en el extranjero. Fue criada el 8 de agosto del año 2018. Básicamente, consolidar la democracia del país, promoviendo la participación cívica, política y electoral de los contemporáneos en el extranjero a través de campañas de promoción y divulgación del empadronamiento, actualización y voto en el momento de las elecciones. La unidad especializada sobre voto en el extranjero cuenta con tres equipos. Tenemos un equipo legal que es básicamente sociopolítico, un equipo logístico que se encarga de la publicidad, la promoción en el extranjero, incluyendo la vinculación con los organismos e instituciones internacionales y nacionales dedicadas a todo lo que se requiere a los migrantes. Y un equipo técnico o tecnológico que son cuatro personas a las que nos colaboran y que pertenecen al departamento de, a la dirección general de informática. Tenemos ya la propuesta aceptada por parte del Pleno de Magistrados de un contact center, que es básicamente un call center a disposición de los guatemaltecos en el extranjero, que cuenta no solo con una forma de contactarnos telefónicamente, sino que por WhatsApp, por Instagram, por Telegram, por cualquiera de las redes sociales y que también se está implementando a través de un live chat, que es lo que utilizamos para una comunicación en vivo y en directo por cualquier consulta. Contamos con una página web elaborada directamente por las personas que forman parte del equipo y que están a cargo de la dirección informática del tribunal y que en esta página pueden encontrar información sobre las enfermedades del día, también pueden encontrar formularios web para solicitar el empadronamiento y actualización de datos y pueden también contactarnos por cualquier duda que tuvieran los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero. Estamos en espera de la promoción de la red de inmigrantes que se está también implementando por parte de la unidad y obviamente las campañas de promoción que están ahorita trabajándose para que empiecen ya desde este momento a funcionar para el empadronamiento y actualización de datos. También hemos contado ya con la colaboración del ministerio de relaciones exteriores a efecto de que tengamos un enlace dentro de la página del ministerio y los distintos consulados del país donde pueden accesar también los ciudadanos guatemaltecos en el exterior que consulten las páginas y puedan accesar directo hasta esta unidad. Primero, promocionar el empadronamiento y actualización de datos de los guatemaltecos en el exterior Esto porque muchas veces se cree que están empadronados, sin embargo no han actualizado sus datos y al momento de quedarlas en el proceso electoral no pueden emitir el voto porque no están actualizados y por último, pues lograr la mayor participación que se pueda de los guatemaltecos en el exterior en el momento del proceso electoral. Tribunal Supremo Electoral Garantía de la Voluntad Popular Garantía de la Voluntad plein Impl desarrollo y en la barra El Film El Film Diense Diense Termón